Quisiéramos iniciar nuestras palabras reconociendo al Consejo Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 por acudir con rapidez y eficiencia al llamado del Presidente de la República, Luis Sabinader y dar un apoyo inmediato a la Policía Nacional en un momento crucial para esa institución y que se aboca a una gran transformación. Me siento muy honrado de encontrarme esta tarde con todos ustedes en las instalaciones de nuestro sistema 911 para hacer entrega a formar de los 500 dispositivos de monitoreo a la Policía Nacional. En ese sentido, como parte de nuestra misión de apoyar nuestras instituciones de respuesta, estamos transfiriendo parte de esta tecnología a la Policía Nacional con la finalidad de que puedan monitorear de manera efectiva la labor que realizan permitiendo colectar informaciones que servirán para resolver investigaciones. La comunicación de estas cámaras nos permitirán registrar videos, audios y fotografías de las actuaciones policiales. Quiero agradecer a todos los que están haciendo posible la implementación de este proyecto. A ustedes, distinguidos miembros de la Policía Nacional, sepan que estaremos apoyando cada una de sus iniciativas, campañas y acciones que contribuyan a su fortalecimiento y a la seguridad del pueblo dominicano.